La historia de Juan. Juan siempre se sintió diferente. Para entender en mejor manera la historia de Juan, debemos entender que son los trastornos de la personalidad. Hay que hablar igualmente de, el trastorno esquizoide de la personalidad. Y para terminar este clúster A, está el trastorno esquizotípico de la personalidad. Bienvenidos a un episodio especial de nuestro video, donde exploraremos un tema fascinante y de gran impacto en la vida de muchas personas. Hoy vamos a sumergirnos en el intrigante mundo de los trastornos de la personalidad que va a estar dividido en cuatro capítulos. Así que te invito a que te prepares para un viaje que cambiará tu perspectiva y te brindará herramientas para comprender mejor estos complejos desafíos. Imagina esto, estás en una habitación oscura, solo, sin una guía clara de quién eres o cómo interactuar con el mundo. La confusión y la incertidumbre te envuelven, y cada paso que das parece llevarte más lejos de una salida que nunca puedes ver. Para algunas personas, esta es una realidad constante. Los trastornos de la personalidad no son simplemente rasgos de carácter o peculiaridades que se pueden corregir con fuerza de voluntad. Son patrones profundos y arraigados de comportamiento y percepción que afectan todos los aspectos de la vida de una persona, desde sus relaciones personales y profesionales hasta su bienestar emocional y mental. Los trastornos de la personalidad no son una elección ni una señal de debilidad, sino condiciones complejas a menudo vinculadas a traumas tempranos o entornos familiares disfuncionales. El tratamiento puede ser desafiante, requiriendo una combinación de terapia, medicación y apoyo continuo. La empatía y el conocimiento son esenciales para apoyar a quienes viven con estos trastornos, desmitificando ideas erróneas y ofreciendo esperanza para una vida más equilibrada y significativa. Hoy, vamos a explorar los diferentes tipos de trastornos de la personalidad del clúster A, sus causas y síntomas. Sin más preámbulos, comencemos. Historia de Juan Juan siempre se sintió diferente. Desde pequeño, prefería la soledad a la compañía, los libros a las conversaciones, el silencio a las reuniones familiares. No es que no quisiera a las personas, pero simplemente no sentía la necesidad de estar cerca de ellas. Sus padres, maestros y amigos no entendían por qué Juan no parecía interesarse en conectar con los demás, y esto causaba preocupación y malentendidos constantes. A medida que crecía, Juan se dio cuenta de que su forma de ser no era solo una fase. Se sentía más cómodo en su propio mundo, donde podía dedicarse a sus pasatiempos sin las distracciones del exterior. Sin embargo, también empezó a notar que este aislamiento afectaba su vida de maneras que no había anticipado. Se sentía atrapado en un ciclo de soledad y desconexión, y aunque estaba habituado a estar solo, una parte de él anhelaba algo más. Un día, mientras navegaba por internet, Juan encontró un artículo sobre el trastorno esquizoide de la personalidad. Al leerlo, sintió que alguien finalmente describía su vida con una precisión que nunca había experimentado. No se trataba solo de ser tímido o introvertido, era algo más profundo. Era un patrón de desapego emocional y de dificultad para expresar sentimientos y relacionarse con los demás. Este descubrimiento fue el primer paso en el viaje de Juan hacia el autoconocimiento. Decidió buscar ayuda profesional para entender mejor su condición. Con el apoyo de un terapeuta, Juan empezó a trabajar en sí mismo. No se trataba de cambiar quién era, sino de aprender a vivir mejor con su trastorno. Aquí es donde la historia de Juan se convierte en una poderosa lección para todos nosotros. A través del trabajo terapéutico, Juan aprendió a identificar sus necesidades y límites y a comunicarlos de manera efectiva. Aprendió técnicas para gestionar su estrés y ansiedad, y a encontrar un equilibrio entre su necesidad de soledad y el deseo de tener conexiones significativas. Juan descubrió que no estaba solo en su lucha. Conoció a otras personas con experiencias similares y encontró una comunidad donde podía ser el mismo sin temor al juicio. Se dio cuenta de que podía tener relaciones auténticas y profundas, a su manera y a su ritmo. Lo más importante, Juan aprendió a aceptar y amar su propia naturaleza. Descubrió que su forma de ser tenía su propia belleza y valor. No tenía que ser como los demás para ser feliz o exitoso. Al aceptar su verdadero yo, Juan encontró una paz y una felicidad que nunca había imaginado posibles. Amigos, la historia de Juan nos enseña que cada uno de nosotros tiene su propio camino. No importa cuán difícil sea, siempre hay esperanza. Siempre hay una manera de transformar nuestras vidas y de encontrar la plenitud, sin importar los desafíos que enfrentemos. No se trata de cambiar quiénes somos, sino de descubrir cómo podemos vivir nuestra mejor vida siendo auténticos. Para entender en mejor manera la historia de Juan, debemos entender qué son los trastornos de la personalidad. Según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, DSM-5, estos son patrones persistentes de pensamiento, comportamiento y emoción que son significativamente diferentes de lo que se espera en la cultura del individuo. Estos patrones son inflexibles y se presentan en una amplia gama de situaciones personales y sociales. Los trastornos de la personalidad se dividen en tres grandes grupos o clusters. Vamos a desglosarlos uno por uno. El cluster A es conocido como el grupo excéntrico o extraño. Aquí encontramos el trastorno paranoide de la personalidad, el trastorno esquizoide de la personalidad y el trastorno esquizotípico de la personalidad. Imagina vivir en un estado constante de sospecha, donde cada acción de quienes te rodean es interpretada como una amenaza, cada comentario es analizado minuciosamente en busca de intenciones ocultas, y cada gesto se convierte en una potencial señal de traición. Esa es la realidad diaria de alguien con trastorno paranoide de la personalidad. Las personas con este trastorno experimentan una desconfianza persistente e injustificada hacia los demás, lo que las lleva a interpretar las acciones de los otros como malintencionadas, incluso sin evidencia clara de ello. Este estado de alerta constante no solo les impide relajarse y disfrutar de la compañía ajena, sino que también afecta gravemente su capacidad para establecer y mantener relaciones saludables. Cada interacción social es una prueba más de su convicción de que el mundo es un lugar peligroso y hostil. Las personas con trastorno paranoide de la personalidad viven en un estado de desconfianza profunda, lo que crea una barrera casi infranqueable con los demás. Amigos y familiares se frustran al ver sus intentos de apoyo rechazados, mientras que quienes tienen dicho trastorno se sienten solos y atrapados en un ciclo de sospecha. Su mundo es solitario y hostil, anticipando traiciones y ataques, lo que les hace evitar confiar en otros y ver las críticas como ataques personales. Esta barrera les aísla, privándolos de la conexión humana necesaria. La terapia puede ayudar a manejar esta desconfianza y reconstruir relaciones, aunque el proceso es largo y desafiante, requiriendo aprender a ser menos defensivos en un mundo que perciben como amenazante. Vivir con trastorno paranoide de la personalidad significa estar atrapado en una red de desconfianza que afecta a todos los aspectos de la vida, alejándolos de la posibilidad de formar vínculos genuinos y sumiéndolos en una existencia marcada por la soledad y el conflicto constante. En ese orden de ideas, hay que hablar igualmente de el trastorno esquizoide de la personalidad. Dicho trastorno se caracteriza por una desconexión emocional y social profunda. Las personas con este trastorno a menudo muestran una indiferencia hacia las relaciones personales y parecen frías y desapegadas. Prefieren la soledad y evitan interacciones sociales, mostrando poco interés en desarrollar amistades o relaciones íntimas. Su capacidad para experimentar placer en actividades cotidianas está disminuida y rara vez buscan o disfrutan de relaciones cercanas, incluso con familiares. Además, estas personas suelen tener dificultades para expresar sus emociones y a menudo parecen distantes o indiferentes a los elogios o críticas de los demás. Pueden ser vistas como personas soñadoras o perdidas en sus pensamientos debido a su tendencia a sumergirse en su mundo interno, lo que puede llevar a que los demás los perciban como distantes o desapegados emocionalmente. En el ámbito laboral, las personas con trastorno esquizoide de la personalidad prefieren trabajos solitarios y pueden ser muy eficientes sin interacción social. Sin embargo, su falta de habilidades sociales y desinterés en la cooperación pueden ser problemáticos en entornos que requieren trabajo en equipo o relaciones interpersonales constantes. Aunque no afecta su capacidad intelectual o creativa, este trastorno puede limitar significativamente su calidad de vida al dificultar la formación de vínculos afectivos y la participación en la vida comunitaria. Y para terminar este clúster A, está el trastorno esquizotípico de la personalidad. Es un trastorno mental que combina elementos de paranoia y esquizofrenia. Las personas que lo padecen suelen manifestar una serie de características y comportamientos que pueden parecer extraños o inusuales para los demás. Estas características incluyen creencias peculiares, como pensar que tienen poderes especiales o que ciertos eventos tienen un significado personal especial y exclusivo para ellos. También pueden experimentar percepciones distorsionadas, como sentir que están siendo observados o que tienen una conexión especial con eventos externos, aunque no haya evidencia que lo respalde. Además, las personas con trastorno esquizotípico de la personalidad tienden a comportarse de manera excéntrica. Esto puede incluir vestirse de forma inusual, tener hábitos o rituales extraños, y mostrar una afectividad inapropiada o restringida, donde sus expresiones emocionales no coinciden con lo que se esperaría en una determinada situación. Estos comportamientos y creencias excéntricas a menudo dificultan sus relaciones sociales, ya que pueden parecer distantes, sospechosos o poco comprensibles para los demás. El trastorno esquizotípico de la personalidad se caracteriza por paranoia, desconfianza hacia los demás y creencias extrañas. Esto dificulta las interacciones sociales y la formación de vínculos estrechos, así como la capacidad para mantener relaciones laborales y personales. Las personas con este trastorno suelen vivir solitarias y experimentar sufrimiento debido a su dificultad para entender y relacionarse con su entorno. Conclusión. Los trastornos del clúster A, que incluyen el trastorno paranoide de la personalidad, el trastorno esquizoide de la personalidad y el trastorno esquizotípico de la personalidad, afectan gravemente la capacidad de las personas para formar y mantener relaciones debido a una serie de características distintivas. En conjunto, estos trastornos del clúster A crean barreras significativas para las interacciones sociales y el establecimiento de relaciones. La desconfianza, el desapego emocional y los comportamientos excéntricos característicos de estos trastornos contribuyen a un aislamiento social profundo y a una notable dificultad para conectarse con los demás de manera significativa y sostenida. Llamada a la acción. Gracias por acompañarme en este viaje de exploración y comprensión sobre los trastornos de la personalidad del clúster A. Espero que hayan disfrutado de este análisis. Si es así, te invito a suscribirte y visitar mi canal de YouTube, Doy Conocimiento. En este punto, es esencial recordarte que en este canal obtendrás recursos y herramientas que te ayudarán a ampliar tus conocimientos. Por otra parte, si te ha gustado este video, compártelo con tus amigos y familiares. Y si quieres saber más sobre este y muchos temas de crecimiento personal o relacionados al ámbito de vida en general, ya sabes, suscríbete a mi canal. Igualmente, puedes dejar un comentario o enviarme un mensaje si tienes alguna pregunta o sugerencia. Recuerda, si tú o alguien que conoces está luchando con problemas de salud mental, no dudes en buscar ayuda. Juntos, podemos crear un mundo más saludable y feliz para todos. Te propongo a continuar aprendiendo conmigo en el próximo capítulo, donde hablaremos sobre los trastornos de la personalidad pertenecientes al clúster B. Y así concluye nuestro episodio de hoy. No siendo más, me despido. Que tengan un bonito día. Hasta pronto.